Música Bien, acá estamos en el siguiente nivel Bien, ahí se va cubriendo todo Listos, preparados A plantarla, ok Acá vamos a plantar literalmente más plantitas Vamos a plantar en un total de 10 plantitas Acá caben, 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, más otros 5, 10 Ok, bien, perfecto Vamos a plantar 5, 4, 10 en total Tenemos que plantar doble fila con 7 grax Se lo repito Que es una de las mejores estrategias Bien, creo que ya hasta la tercera podría avanzar Luego ya tendríamos que estar plantando Al lanza listado Para que le dé tiempo al menos a este animal Al sombra girasol Ok, mientras tanto podemos seguir plantando Más girasoles, más plantitas Vamos a plantar Es momento de plantar un lanza listante Hasta que llegue la tercera febrera No pasa nada que lo vamos a lograr Ok, ahí está Bien Perfecto Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos a tener Bien Encantando Girasoles Genial Bueno Ahora sí No más que dos soles Increímente más lanza listantes Vamos a completar todas y todas estas filas Depende también de qué tan largo sea el rey No creo que sea mucho Perfecto Tenemos dos lanza listantes Creo que con dos es más que suficiente Para eliminar a un zombie caracón Bueno, ya sería demasiado si fueran más Cosa que eso lo vamos a ver mucho más adelante Vamos a ver en la zona del infinito Ahí sí se van a venir demasiados zombies Y más Son mis caracolos Caracolos Y los maturos Y los maturos Y los maturos Bueno, luego les voy a mostrar una partida que yo he tenido guardado De hace muchísimo tiempo Tenía mi propia partida guardada en supervivencia del infinito No recuerdo muy bien en qué nivel había quedado O hasta qué banderas había superado Pero luego la voy a volver a poner en esta misma partida Para que vean que tenía muchísimos niveles Hasta incluyendo tenía Muchísimo lanza por los niveles que iba superando Literal Aparecían zombies, 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 zombies Muchísimas Pero la defensa estaba literalmente mamadita Ok, vamos a ver un momento más Creo que ahora se viene la oleada final Se aproxima una gran horda de zombies Ok, la saldo final Bueno, con esto terminamos Como ven, nuestros soles no se dan tan fácilmente No se dan muchas, muchas veces Vamos a terminar eliminándolos todos Perfecto, miren Justo apareció lo que necesitamos La bendita pala Perfecto, esto nos va a venir bien Va a ser muy útil Tienes una pala Ok, la pala Quita una planta para poder plantar otra planta Genial, esto es muy, muy bueno Bueno cracks Hasta acá queda este gameplay Hasta la próxima